El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo, quizá nadie entienda, o me tratas como si fuera algo más que un ser. Recuerda de ayer, era tan normal, la vida era vida, y el amor no era paz que extraño. Ahora me siento diferente, y todavía quedan muchas cosas para dar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que alguien me queden ganas de amar. Perdona mi amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar, y al mundo cambiar, qué loco, si realmente se pudiera, que todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que alguien me queden ganas de amar. Mientras que alguien me queden ganas, no ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que alguien me queden ganas de amar. y el solished ormai hasta que alguien me queden ganas. Perdona mi amor, por tanto getanad � office de los señales nos conectará. Gracias.